Veamos cómo resolver la siguiente ecuación. En este caso nos da una ecuación, pero es una ecuación logarítmica. L o B de 5 y la base es X. Hay que buscar la base de ese logaritmo tal que el logaritmo de esa base, del argumento 5, de 1.4. Entonces, vamos a resolver lo siguiente. Como aparece un solo logaritmo y la variable está precisamente en la base del logaritmo, vamos a aplicar la definición del logaritmo. O sea, recuerden que en la definición del logaritmo se plantea lo siguiente. L o G en base a de un argumento B es igual a C. Si solo si se cumple que la base, que es A elevado a la C, sea igual a B. Recuerden que B, que es el argumento, debe ser positivo, mayor que 0. Entonces, aquí aplico la definición. La A sería la X, que es la base. La B sería el 5 y la C sería 1.4. Entonces nos quedaría aplicando la definición. Esto se transformaría en X elevado a la 1.4 igual a 5. ¿Cómo despejamos la variable X? Bueno, tengo 1.4 en la exponente. No se puede dar radical porque es 1.4. Vamos a llevarlo primeramente a decimal, que sería más cómodo. Entonces después llevarlo a radical y despejar la variable X. Ese 1.4 se puede escribir como 14 sobre 10, llevándolo a decimal. O sea, base decimal. 1.4 no es más que 14 entre 10. 14 entre 10 nos daría 1.4. ¿Se puede simplificar? Se puede simplificar. Vamos a efectuar. 14 y 10 admiten los dos simplificaciones. Admiten mitad. Mitad de 14 sería 7 y la mitad de 10 sería 5. Me quedaría X a 7 quintos igual a 5. Y ahora vamos a entrar a despejar la variable X. Aquí, entonces, esta expresión vamos a aplicarle la definición. Aquí podríamos decir X ser igual a este 5. Cuando usted tiene, por ejemplo, raíz enésima de A a la M, usted puede llevarlo a potencia. Es decir, como A elevado a la M sobre N. La base se mantiene, el índice pasa al denominador y el exponente pasa al numerador. Entonces, esta fracción, 7 sobre 5, el 7 para mí sería la M y el 5 sería la N. M es 7 y N es 5. Entonces, ¿cómo quedaría? Raíz, en este caso, quinta y el 7 pasaría como exponente de la base, en este caso, radical. Para atrás sería 5 elevado a la 7 sobre 5. Entonces, de aquí hemos obtenido la respuesta de nuestro ejercicio. Se puede desarrollar esta expresión. Se puede desarrollar, pero no vamos a desarrollar esta expresión. Recuerden que aquí tenemos esta expresión. Esto se puede escribir. ¿Cómo? Aquí se puede extraer, hace una extracción, porque raíz quinta de 7 a la 5 se puede escribir como 5 a la 5 por 5 al cuadrado. Donde usted puede separarlo en raíz quinta de 5 a la 5 por raíz quinta de 5 al cuadrado, por las propiedades de los radicales. Y puede simplificar aquí. En este caso, raíz quinta, voy a escribirlo correctamente. Raíz quinta de 5 a la 5 por raíz quinta, en este caso, de 5 al cuadrado. Aquí simplificaría índice con exponente, me quedaría 5, se extrae 5, y me queda 5 raíz quinta. Y 5 al cuadrado se puede escribir como 5 por 5, 25. Y aquí tendríamos una respuesta bastante simplificada de la solución de esta ecuación logarítmica. X debe ser 5 raíz quinta de 25. Fíjense que el proceso que vamos a enseñar es el siguiente. Como la X aparece en la base del logaritmo, apliqué la definición. Logaritmo de en base c igual a c, a la c igual a b. Me quedaría entonces aquí, X a la 1 cuarto, o sea, a la 1.4 igual a 5. Esto vamos a llevarlo a fracción para poder llevarlo a potencia. Esto sería 10 sobre 4, 10, en este caso, y 14, simplifico. Me quedaría 7 sobre 5, y devuelvo entonces esta potencia de exponente fraccionario, la devuelvo a raíz. Recuerden que el denominador es el índice, y el exponente sería entonces el numerador. Entonces me quedaría raíz quinta de 5 a la 7, pero como el índice es mayor, en este caso, el índice es 5, y el exponente de esta potencia es 7, es mayor que el índice, se puede extraer. Digo 7 entre 5, se extraería un 5, o también, como hicimos aquí, descomponerlo en 5 al cuadrado por 5 a la 5. Entonces, bases iguales, se mantiene la base, y se suma el exponente, 2 más 5 sería 7. Y aquí entonces, como coincide el exponente con el índice, simplifico y extraigo el 5, me quedaría extraer la esquinta de 5 al cuadrado, y lo puedo llevar a 5 por 5, que es 25. Con esto, vamos a respuesta al ejercicio de esta ecuación logarítmica, transformada mediante la definición y la definición del logaritmo y la definición del radical. Con esto espero que les haya servido para sus estudios. Like y suscríbanse.